Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y quiero ponerle un vídeo de las 10 preguntas de Fijoa Sánchez sobre Marruecos y Venezuela. 10 preguntas muy importantes. Véanlo. Mire, le voy a hacer 10 preguntas para que sus asesores, que no usted, se las pongan a escribir y se las pasen la réplica. La primera, ¿le ha exigido Marruecos el cambio de suministro de exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respeto de Ceuta y Medilla? ¿Las aduanas de las que tanto se aúste van agloriado en Ceuta y Medilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Oconsur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? ¿En definitiva, hay algún límite a sus cesiones? ¿Se puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia y cuándo se le pase la rabieta al señor ministro de Exteriores? Y por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? Pues aquí ha abierto en canal muchísimas preguntas, porque es que todo esto del que estamos hablando de narcotráfico está relacionado, amigos, con la posición geoestratégica de España y con la relación de narcodictaduras. Señor Dalmao. Bueno, aquí es que le ha hablado dos cuestiones fundamentales, ese informe de Seguridad Nacional, que algunos hemos tenido conocimiento de él, donde habla precisamente cuál es el problema que tenemos con Marruecos. Y no lo acepta, es que estamos elaborando las propias directivas, repito, las directivas, que ojo, muchas de las directivas, yo antes lo estaba diciendo, y aquí se está refrendando, ¿no? Como muchas vienen de Bruselas, es que vienen de Europa. Y estos informes de Seguridad Nacional también van a Europa y están obviando precisamente todo este problema que estamos hablando. De la infiltración directamente ante cárteles y por los cárteles dentro de nuestra política y de nuestra economía. Ya no dentro de nuestro pueblo, ¿no? Que como es la frontera sur, como puede ser Huelva, como puede ser Cádiz. El problema es que están dentro de nuestras estructuras. Pero es que, claro, este informe de Seguridad Nacional, y a ello me refiero, que es uno de los problemas que está diciendo el señor Feijo, es que no reconoce precisamente todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Segundo, el tema de Melilla, españolas del siglo XV y del siglo XVI, pero es que, precisamente, es el principal también lugar, también de inmigración. Curiosamente, siempre tenemos el paralelismo entre el narcotráfico y el problema de la inmigración, pero no estamos hablando del narcotráfico, donde también, y ahí tenemos desplegado a nuestro ejército, tenemos desplegado a nuestra Policía Nacional y tenemos desplegado a la Guardia Civil y más que tendríamos que desplegar, ¿no? También tenemos el problema de las mafias, repito, de las mafias de la droga, que en este momento también atentan directamente contra nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla. Y también en Canarias, repito, y también en Canarias. Con lo cual, estamos siempre, ya no alinvigilando, el que no colabora y el que no colabora activamente contra la lucha del narcotráfico, es colaborador necesario para ellos mismos, para los propios narcotraficantes. Entonces, por omisión, por omisión, este gobierno es culpable, por omisión, pero por acción, repito, por acción, por no, antes lo estábamos diciendo, por no dotar, por no elaborar planes, repito, el informe de seguridad nacional es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. No reconoce, no reconoce que la franja sur de España en este momento está siendo asaltada, aniquilada, está siendo constantemente vulnerada por la inmigración y por las drogas. Y ese es el informe que va a Bruselas luego, y ese es el informe que llega a los partidos políticos, y ese es el informe que utilizan luego como plataforma para elaborar los distintos planes de seguridad que se establecen dentro de lo que es territorio español. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que este gobierno es incapaz, al 100%, por omisión y por acción omitiva, de parar esto. Y es lo que tenemos nosotros que en este momento, como bien decía en este caso el señor Feijó, pedirle al señor ministro y al señor presidente de gobierno. Cuestión que ni creo que el ministro ni el señor presidente de gobierno estén dispuestos a hacerlo, porque son colaboradores necesarios de los narcoestados y de todas las estructuras que existen en este momento, lo estoy diciendo desde el principio de la tertulia, que existen en este momento. Son colaboradores necesarios, como poco, de todos ellos. Bueno, por mi parte, de estas 10 preguntas que Feijó realizó al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, muchas de ellas eran retóricas, evidentemente, preguntas retóricas, no obstante, con respecto al tema Marruecos, me parecen bien planteadas, pero en lo que respecta a Venezuela, lamentablemente no ha estado afortunado el señor Feijó, porque evidentemente cuando le pregunta a Sánchez si va a hacer algo con respecto a que la oposición venezolana pueda presentarse a las elecciones, evidentemente no puede hacer nada y sería deseable que no haga nada, porque con el grave problema que tenemos de injerencias extranjeras en los asuntos de España, concretamente, y esto denunciado por el Parlamento Europeo, las injerencias rusas en los procesos secesionistas y también las injerencias electorales que hemos tenido también por la Fundación George Soros, pues me parece desafortunada la pregunta de Feijó con respecto a que si España va a hacer algo con respecto a los procesos electorales venezolanos. Espero que no haga nada, sobre todo teniendo en cuenta el grave conflicto diplomático que hay entre Ecuador y México, precisamente por esa injerencia, por ese asalto a la Embajada de México en Ecuador y así que, bueno, eso también pone sobre el tapete el poco conocimiento a nivel de Estado que tienen, lamentablemente, nuestros dirigentes y eso es lo que tenemos que exigir la ciudadanía. Estos son cuestiones, no baladíes, sino son cuestiones de Estado que un señor que aspira a ser presidente del gobierno tiene que saberlo, evidentemente, que España no puede meterse en los asuntos internos de otros países. Entonces, miren esta noticia, dice, Vox reclama a la Unión Europea que todas las relaciones y ayudas a Marruecos por su colaboración con el narcotráfico se paren directamente, que se corten directamente todas las relaciones con Marruecos mientras no deje de colaborar con el narcotráfico. Y es que, amigos, está claro, hemos visto, por ejemplo, esta noticia que dice que efectivos de la Marina Real marroquí han colaborado con el narcotráfico para meter fardos de droga en España. Esto es un escándalo. Muy rápido. No, no, simplemente es que hay un plan de inversión y cooperación económica con la vecindad sur, que se llama así técnicamente, de la Unión Europea, que da miles de millones de euros a Marruecos. Eso es así. Eso no es opinión. Eso está ahí. ¿Y usted cree que habría que cortar cualquier tipo de colaboración con Marruecos mientras el gobierno no esté poniendo un paraguas al tráfico de drogas? Yo todo lo que son decisiones ejecutivas no voy a entrar, entre otras cosas, porque considero que cada gobierno tiene que tomar sus propias decisiones y sus errores. Pero lo que sí le digo es que hay una cosa que me extrañó mucho de lo que he escuchado aquí en ese vídeo de las famosas 10 preguntas. ¿Cómo es posible que una persona esté criticando no combatir la inmigración cuando acaba de apoyar el que se vayan a regularizar 500.000 inmigrantes, que la mayoría viene producto de actividades ilegales de trata de seres humanos? Pero yo sí quería decir una cosa. Se está hablando aquí del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero si es que nuestro Ministro de Asuntos Exteriores tendría que dimitir, porque también es colaborador de todas estas estructuras. Es que en este momento la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, que no la estamos tratando en toda su extensión, porque no es el programa evidentemente, pero es paralelo, porque son las mismas mafias. No es porque nosotros queramos o no, sino porque son las mismas mafias. Es que también siguen los dictados, repito, también siguen los dictados de este gobierno, de este gobierno que elabora este informe de seguridad nacional. Cuando el informe de seguridad nacional no afronta directamente lo que está pasando ahora, ni los próximos retos que nos vamos a encontrar, lo que tenemos es una deficiencia ya de por sí o una anulación de este informe de seguridad nacional, que no tendría que ser otra cosa que echarlo a la papelera directamente para que dimita este gobierno. Pues vamos a continuar, porque le hemos anunciado en el anterior bloque de que la Guardia Civil alertó a Marlaska del interés de Marruecos en la droga antes de eliminar la unidad antinarco. Atención, si Marlaska ya tiene información de que Marruecos está interesado en quitar cualquier tipo de lucha contra la droga, blanco y en botella. O sea, ustedes lo entienden perfectamente, igual que yo. Entonces, ¿por qué quitó la unidad de élite de la Guardia Civil en el estrecho? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. ¿Cómo estás, don Alfredo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es sencilla. Si Marlaska avisa de que Marruecos está interesado en eliminar las unidades antinarco es porque la Guardia Civil tiene información de que, de alguna forma, Marruecos está colaborando con el narco, ¿no? A ver, José Ángel, está claro. Fíjese, a partir de que en febrero del 21 Marruecos legaliza el uso industrial del cannabis, el uso medicinal, y es en octubre del 22, cuando da las primeras licencias para que esto se produzca como tal, a partir de ese momento todo se implosiona, como es el que dice, y se incrementa. Decimos desde que, fíjese, se reconoció en el 2022 que hay 135.000 hectáreas dedicadas al cultivo del cannabis y que tienen un millón de ciudadanos entre distribuidores, agricultores, transportistas y demás que están empleados en el cultivo del cannabis. ¿Usted se cree realmente que no sabe la Casa Real o el rey de Marruecos que está sucediendo esto en Marruecos? Evidentemente, lo sabe, lo fomenta, lo insta o lo protege. No sé cuál es el adjetivo calificativo añadir al respecto, pero que un informe de la Guardia Civil, fíjese usted, sabe usted que hace 19 meses que desmanteló Oconsur. Y una vez más, se lo voy a repetir, Jesús Ángel, porque me parece que los ciudadanos o los espectadores deben saberlo. Oconsur, esos 150 guardias civiles dedicados en cuerpo y alma 24 horas al día, los 10 días de la semana, incautaron 1,1 millón de kilos de hachís, 35.000 kilos de cocaína, 59.000 kilos de marihuana y más de 2 millones y medio de cajetilla de tabaco de contrabando, que se produjo 12.000 detenidos, 2.600 vehículos incautados y más de 1.100 embarcaciones de narcolanchas, como hemos visto estos días atrás, que causaron la muerte de dos compañeros en Barbate hace más de dos meses. Yo se lo preguntaba a usted el otro día, para que los espectadores pudiesen opinar, ¿a quién perjudicaba estando Oconsur? Marruecos. ¿A quién beneficia a los españoles de Oconsur? Marruecos. Jesús Ángel, Blanco y Botella suele ser leche, en ese caso yo más claro que agua. Y encima, si asustamos que los compañeros de la Guardia Civil hacen un informe expreso en el cual ya estaban advirtiendo que en las fronteras el incremento de esta droga era tremendo, pues yo no sé qué más quiere que sepa el señor ministro de Interior, que es el que en nuestro país debe poner todos los medios para ello. Porque fíjese, Jesús Ángel, ya digo que hace un poco más de dos meses que fallecieron asesinados los dos compañeros de Barbate. ¿Sabe usted cuántos medios se han incrementado, se han duplicado, cuántos medios humanos y materiales se han puesto en la zona para luchar contra el narcotráfico? Cero. Por tanto, eso es lo que le puedo contar. Bueno, usted está diciendo que Marruecos básicamente es un narcoestado que un millón de personas se dedica a, trabaja para droga, donde las clases altas de Marruecos, seguramente, según decía el escobar del Sáhara, están implicadas, donde nada se mueve sin que el rey de Marruecos lo diga. Entonces, cuando va el señor Sánchez y dice que no hay ningún problema, no le reprocha nada al rey de Marruecos, ni en tema de tráfico de drogas, ni en tema de inmigración, usted como miembro de los cuerpos de su vida del Estado, ¿cómo se le queda la cara? A cuadros, por decirle algo educado y moderado, Jesús Ángel. Algo porque nosotros tenemos obligación de perseguir el delito. El Estado tiene obligación de darnos medios para luchar contra el delito. Y si después de las cifras que le acabo de dar, después de desmantelar una unidad que luchaba expresamente a cuerpo y alma, como digo, contra el narcotráfico, que el señor presidente del Gobierno diga estas cosas, pues no sé qué información le dan o si tiene información y no la quiere utilizar. O está mirando hacia otro lado. Correcto, por eso digo, o no le apetece saber lo que le estamos diciendo. Pero es que este informe de la Guardia Civil está advirtiendo, ya estaba avisando de lo que podía pasar y de lo que pasaba. Tenemos, hace escasas fechas, en la cual una patrullera marroquí en aguas nacionales protegía una narcolancha de vigilancia odanera. ¿Qué iba a incautar esa narcolancha? A estos extremos ya estamos llegando. Ya no son aguas internacionales, Jesús Ángel, ya son aguas nacionales. ¿Y no vamos a permitir, no vamos a hacer a poner todos los medios al respecto para que esto no ocurra en aguas nacionales? Pues mire, Jesús Ángel, yo creo que cuando nosotros tenemos obligación de perseguir el delito y los gobernantes deberían tenerlo igualmente. Con todas las querellas y demandas que usted dice, que se comenta, se cuenta, se dicen, que están metiendo los partidos políticos, deberían haber y preguntar en sede parlamentaria a ver cuántos medios se incrementan para ello, qué sabe el Gobierno y qué no sabe al respecto esto. Y desde luego poner un pie sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado. No se puede ser connivente con un Estado que fomenta el consumo o el tráfico de sustancias y estupefacientes. En España no se ha autorizado, salvo el consumo particular, y que por tanto con las cifras que le he dado y con todo lo que pasará, que no incautamos, no sé si hay un trasfondo económico, si hay un trasfondo social, si hay un trasfondo político, pero desde luego no podemos permitirlo, ni como policía ni como sociedad, que eso esté pasando por parte del Gobierno de España. Pues señor Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. A usted como siempre de vuelta. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, aquí quiero abrir el debate. Ya lo hemos abierto antes con el señor Pablo Escobar de Sáhara. Está claro que el rey de Marruecos no se mueve nada en Marruecos sin que él lo sepa. De hecho hay algún tipo de información que le relacionan directamente con esta industria. En Marruecos para hacer generalmente negocios lo puedes hacer con una casta muy concreta. Y en todo esto surge lo que hace que cambie la relación entre España y Marruecos. En un momento determinado al presidente del Gobierno español le intervienen en el teléfono y hay informaciones que hace que cambie, bueno esto no es información, esto es un hecho objetivo, cambia directamente la política respecto al Sáhara, respecto a Marruecos, y hay informaciones que dicen que lo que venía en ese teléfono podría estar relacionado con los negocios que tenía su mujer. Entonces hablan de un chantaje abierto para que Sánchez mire para otro lado, para que Marlaska mire para otro lado y para que automáticamente se esté disolviendo las unidades de élite de la Guardia Civil para luchar contra el tráfico de drogas. Ante una situación así estaríamos ante un delito de alta traición. Bueno, eso para empezar, señor Darmao. Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales, dos problemas que tenemos en este momento que prácticamente vuelvo a meter a la Unión Europea, a Bruselas por en medio. Primero, las guerras modernas que no son otra cosa que las guerras del terrorismo y las segundas guerras modernas que son las luchas contra la droga. Porque no nos olvidemos que esto es una guerra absolutamente abierta directamente contra todas estas mafias. Referente al rey de Marruecos. El rey de Marruecos es conocedor, además no solamente es conocedor, es colaborador directamente de todas estas cuestiones porque es un arma más que está utilizando precisamente para ir contra España. Antes hablaba de las Islas Canarias también como ha habido problemas en Ceuta y Melilla. Todo lo que es la jurisdicción española en este momento está, digámoslo de alguna forma, bueno, temblando por la inacción de este gobierno. No por la acción del gobierno, sino por la inacción del gobierno que es colaborador también del rey de Marruecos. Usted dice una cosa, lo repite muchas veces, cuando una persona que ocupa un cargo público está obligada a cumplir una serie de leyes y en su juramento a la Constitución le obliga a luchar contra el delito. Cuando vemos que no se lucha contra el delito, después de que se le ha intervenido el teléfono, porque puede haber una información que si sale públicamente le destruye, una información suya de su mujer o de quien sea, ¿cómo se puede titular eso? Bueno, ahí digamos desde una prevaricación hasta un delito de traición, pero el problema es que el ministro del Interior, que por eso es el ministro del Interior, está obligado, igual que todo funcionario del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, o Servicio de Vigilancia Donora, está obligado por sus atribuciones y por su ejercicio de sus atribuciones a perseguir todos los delitos, incluidos estos. Entonces, claro, ¿cómo te puedes omitir y no colaborar y no poner las medidas? Antes estábamos hablando del Informe de Seguridad Nacional, pero es que es todo. Acabar con Oconsur, dejar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado prácticamente sin medios en nuestra frontera natural con Marruecos y luego la segunda parte de todo esto, permitir colaborar y auspiciar que esas estructuras supranacionales se implementen directamente dentro de las estructuras políticas y económicas de España, de nuestro Estado. Entonces, aquí lo que estamos es viendo una colaboración, no una omisión, sino una colaboración activa, no pasiva, sino activa precisamente con todo esto. Entonces, esto va mucho más allá. Lo que le hayan encontrado en este teléfono es que está colaborando directamente con el rey de Marruecos y con todas estas estructuras delictivas para que se implementen directamente dentro del seno de nuestra sociedad. Porque lo que no podemos ver es como asesinan en barbate a dos miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que aquí no haya pasado nada y que incluso algún alcalde, como muy bien conocemos todos en Andalucía, lo hacía pasar por accidente laboral. Con lo cual, esto es una tragedia lo que tenemos en este momento. Repito, por omisión, no. Por colaboración activa precisamente con estas mafias. Señor Gabriel, usted que es experto perito informático, bueno, ahora dice el Partido Socialista que es un bulo que le asaltaran el teléfono al señor Sánchez con el sistema Pegasus, pero es cierto que desde que se salió esa noticia de que los teléfonos de Sánchez, Marlaska, la ministra de Defensa, pues supuestamente le sacaron todos los datos con el sistema Pegasus desde Marruecos, cambió totalmente la política de Sánchez con respecto a Marruecos y hay algunas informaciones que dicen que ahí también estarían interviniendo los negocios que estuviera haciendo la primera dama respecto Marruecos y que también podría ser una clave de un posible chantaje. Claro, es que esa es la obligación que tenemos los investigadores, ¿no? Bueno, empezar a atar cabos, ver esos indicios si están interconectados y como decimos de manera coloquial, ir armando el muñeco que es ni más ni menos intentar dar respuesta a esa interrogante que usted plantea, Jesús, a ver si realmente el tema de Pegasus en el teléfono del presidente Margarita Robles, de Bolaños y del propio Fernando Grande Marlaska, tienen algo que ver con las políticas. Bien, para eso tenemos la hemeroteca y para eso tenemos las noticias y ahí es como podemos ir atando cabos y es como trabajamos los investigadores. Recordemos, en mayo del 2022 fue cuando se anunció que desde el año anterior, justamente un año anterior, desde mayo del 2021, el señor presidente Sánchez, la señora Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Bolaños tenían infectado con Pegasus sus terminales móviles. Vamos a la hemeroteca y ¿qué pasó en mayo del 2021? Paso, primeramente, bueno, se empezaron a conceder esos primeros indultos a los delincuentes del procés, inmediatamente posterior, entre mayo y junio, otra cosa que ocurrió muy relevante fue que España acogió al líder del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, que recordemos que eso suscitó una crisis sin precedentes con Marruecos, hubo un enfrentamiento gravísimo con Marruecos en esa época. Entonces, tenemos un primer indicio de mayo del 2021, tenemos ese problema que España se enfrenta a Marruecos y Marruecos dice, tenemos este software Pegasus, pues vamos a inyectarlos a ver qué tiene esta gente. Evidentemente, una cosa lleva a la otra y a partir de ese momento, cuando ya el gobierno de España confiesa que sus más altos dirigentes tienen infectado con este spyware sus teléfonos móviles fue cuando empezó a cambiar radicalmente toda la política exterior. Primero, removiendo a la ministra de Relaciones Exteriores, que había sido la responsable de acoger a Ibrahim Ghali. Y a partir de ese momento fue, pues, todo ese cambio radical en el aspecto de cultura, en el tema del control de las fronteras, y sobre todo en lo que es la política, la geopolítica internacional, que es entregando al Sáhara a Marruecos sin consultar las cortes y sin ni siquiera consultar a la ciudadanía. Tanto de que tanto referéndum y tanta cosa de consulta popular que nos quieren vender, resulta que para las cosas relevantes el pueblo español no cuenta para nada. Además, es que ahí teníamos un mandamiento directamente de las Naciones Unidas, a través, siempre lo hemos dicho y además lo hemos defendido, porque la legislación internacional de los acuerdos del 75 sobre el territorio, que no era otra cosa que era una provincia española. O sea, la intromisión directamente de este gobierno, directamente la entrega de una provincia española sin mediar, como muy bien dices, sin mediar palabra dentro de lo que son las cortes españolas. Es, desde luego, como poco, es de una delincuencia absoluta lo que ha hecho este gobierno. Dos cosas, don Jesús. Desde que estoy aquí solamente he venido a dar datos objetivos para que luego saquen sus propias conclusiones. No me gusta dar opiniones sobre política, pero voy a hacer una, si me permites, la sección, don Jesús, en lo que has dicho tú antes. Con respecto a los dos asesinatos de estos dos guardias civiles de Barbate, ha habido un personaje que creo que cobra de la política que lo ha comparado con la muerte de un agricultor si se tornaba su tractor. Hay que ser miserable, hay que tener poca vergüenza y pocos escrúpulos y no tener ninguna calidad humana para, sabiendo que esas familias lo van a escuchar, haber hecho esas declaraciones. Pero dicho lo cual, a mí lo que sí me gustaría, que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo, y antes Alfredo Perdiguero hizo una pormenorizada, y además muy acertada, análisis de cifras de lo que ha hecho el Ocon Sur, hacer y recordar de esas infinidad de guardias civiles que han estado, como bien decía él, 365 días, 24 horas, trabajando contra el narcotráfico, y hacer mención expresa a lo que fue esa unidad. El Ocon es un organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico que se creó en el año 2018 con el entonces el juez de la Audiencia Nacional Zoido, que fue ministro de Interior. Luego al final ese proyecto no cuajó por la moción de censura y en fin, todo esto que ocurrió. Pero a mí me duele porque sobre esta unidad, y por qué la han quitado o no, eso lo sabrá el ministro, y a su responsabilidad moral, sobre todo, él sabrá, yo en eso no voy a entrar. Pero sí que me duele porque... A lo mejor, en vez de saber el ministro, lo sabe el rey de Marruecos. Yo ahí no voy a entrar, ya lo sabe don Jesús, que es un tema que creo que no procede, por mi parte. Pero sí que hay una cosa que me duele, porque esa unidad ha hecho una labor patriota por este país impagable. Impagable. Y a mí lo que me dolió mucho como ciudadano es ver cómo por una parte muy concreta, seguramente interesada y teledirigida, de la prensa de este país, se intentó echar un manto de estiércol sobre ellos por un hecho que ocurrió al final, que se intentó como desprestigiar, que fue que entonces era teniendo el excomandante, que lo llevaba entonces, además voy a dar solamente el nombre, Daniel O, porque no me da la gana de dar el apellido, porque a lo mejor es una persona muy digna. Esta persona sorprende que estando imputado, como está imputado, solamente no está ni por tráfico de drogas, ni por blanqueo de capitales, ni nada de eso. Está simplemente por revelación de secretos y cohecho. Hombre, los que son letrados y saben mucho de esto, sorprende que cuando estás metido en tráfico de drogas, que lo primero que te hace es pertenencia a banda criminal, organización, que no te metan nada. Pero es que a mayores, que esa prensa no lo ha nombrado, recientemente han salido noticias en las cuales empiezo a haber ya indicios que había muchos grupos de estos criminales que estaban muy interesados en que esta persona estuviese imputada con ciertas grabaciones que están saliendo y que se estaban metiendo como cebos. Es decir, que estaban muy interesados en que esa unidad modélica, ejemplar, patriota además, gente que lo dieron todo, que se haya sembrado sobre ellos e inoculado ese manto de sospecha, es muy triste y ahí sí que me duele que por parte de las instituciones públicas, en que el gobierno en este caso, o quien corresponda, no hagan una limpieza de lo que han hecho por este país. Hay sospechas incluso de que fue el propio ministerio, de hecho hay una denuncia de este señor, de que fueron de este propio ministerio los que le colocaron pruebas. Esas sospechas están en el aire. Aquí hay una cuestión fundamental, es que se le está en este momento, porque ha hecho activo o pasivo, ya veríamos la fórmula, porque es que lógicamente hubiera sido organizado en criminal, en fin, porque esta persona, y luego hay otro dato importantísimo, que lo has dado, y que no puede pasar desapercibido, es que era una de las personas responsables de las mayores aprehensiones que ha habido en esa zona, en el Oconsur, además de los mayores operativos, de los mayores operativos que ha llevado, porque es el que mayor número de gente llevaba en este momento, y el que más, en fin, o sea que era un objetivo realmente para las mafias, y era un objetivo realmente quitárselo de en medio. Entonces, cuando solamente le puedes imputar, repito, entre comillas, imputar entre comillas un cohecho, que ya deberíamos saber cómo, siempre digo que el cohecho conlleva una serie de delitos, de los cuales yo creo que no se les va a poder demostrar, porque normalmente existe una correspondencia entre esos delitos para que exista el cohecho, lo que denominamos, bueno, en la autoridad, bueno, otra cuestión, es el problema en sí, es que se ha ido laminando directamente desde los poderes políticos, y desde las estructuras del Estado a todo personal operativo, o léase Oconsur, o léase los mismos guardias civiles, repito, desde los mismos guardias civiles, que tienen que hacer patrullas de un pueblo a otro porque no tienen plantilla suficiente, repito el dato, aunar un pueblo y otro para patrullar una misma zona porque no tienen el mínimo número de efectivos para patrullar una zona conjuntamente. O sea, tienen que hacerlo entre un lado y el otro para tener dos personas para que puedan patrullar una zona. O sea, es demencial la política que está llevando este gobierno. Señor Araujo, cuando hay sospechas de que el propio gobierno puede que haya, digamos, metido la cizaña directamente para provocar un... pues que se pueda imputar al jefe de la Oconsur, de hecho, este señor así lo ha denunciado, lógicamente, yo creo que es blanco y en botella. ¿Quién tiene el interés directamente de acabar con la unidad de la Guardia Civil, la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco, no? Sí, en efecto, es lo que hablábamos. Para que el narcotráfico se consolide, evidentemente, tiene que haber la complicidad y la participación activa de las altas instancias. Hablábamos antes de esa clase política marroquí. Y también, evidentemente, tenemos que hablar de la clase política y dirigente de España, que es colaborador necesaria en este aspecto, ¿no? Lamentablemente, este patriota, como bien decía Javier Rodrigo, estaba incluso hasta amenazado de muerte por los propios grupos de narcotraficantes. Realmente se encontró muy, muy solo. y también con respecto al tema de colocación de pruebas y eso no es una cosa que deberíamos descartar porque lamentablemente hemos visto esas manzanas podridas dentro de la Fuerza y Cuerpo de Ciudad del Estado. No solamente en este caso, lo hemos visto también en la investigación de Coldo y Ábalos cómo Coldo sabía perfectamente que estaba siendo vigilado. Esto, evidentemente, ha habido un soplo y esto lo sabemos desde el caso Faisán hasta nuestros días que lamentablemente desde las propias instituciones del Estado se alerta a los criminales para que tengan mucho cuidado, para que revelen como el caso de Coldo incluso soltar algún nombre del portavoz del Partido Popular para intentar, digamos, ensuciar al rival político. Lo hemos visto también cómo actúan, por ejemplo, en esas cargas de Ferraz que actúan bajo unos preceptos y contra Génova son muy amigables incluso hasta organizando las manifestaciones contra el PP. Así que hay una instrumentalización clara de la fuerza y el cuerpo del Estado y con respecto al tema de Oconsur es una clara prueba además que cuando funciona algo lo desmontan porque estamos en manos, amigos, de un gobierno que está rompiendo España, que está demoliendo las instituciones, que no le interesa que funcione nada bien porque están para destruir España. Ahora que están sonando tambores de guerra y nos están alentando la guerra, pues yo no tendría muy claro si tengo que coger las armas a lo mejor contra quién atacar porque a lo mejor me voy directamente al Congreso. A ver qué va a decir usted. A ver qué va a decir usted. Yo quería dar un dato muy importante que además don Gabriel lo ha sacado. Faisán, ¿quién era el que metió la denuncia de Faisán en el cajón que además tuvimos algo que ver ahí? Bien lo sabe el señor Perdiguero. El señor Marlaska. ¿Quién ha acabado con Oconsur? El señor Marlaska. No hay más preguntas, señoría. Voy a hacer una pregunta. Tráfico, ya para ir, no vamos a publicidad. Tráfico de droga y tráfico de seres humanos. ¿Son los mismos? Sí, totalmente. Están interrelacionados. La misma mafia, la misma narcopatera o narcotaxi que lo utilizan para las drogas lo están utilizando, no hablo de la narcolancha, sino hablo de las mismas redes, se están utilizando para la inmigración ilegal. Pero es más, el dato no es mío, lo ha dado él. Además, brillantemente, porque nos ha dado una lección magistral de lo que está ocurriendo a través de los datos y del informe, que no es más que una tesis elaborada extraordinaria de la realidad de lo que está pasando. Es que el hecho en sí mismo es que es paralelo la entrada de inmigrantes ilegales y antes también se ha dado el dato con las aprensiones con el narcotráfico. A veces van dentro de las pateras también los pardos. Las estructuras del narcotráfico se están utilizando para el tratado de seres humanos, o sea, para el tema de inmigración. Pero esto no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice la ONU. O sea, lo dice la ONU. O sea, la ONU tiene un informe reciente del 2023 en el que además dice, ojo, textualmente, que España se está convirtiendo en un laboratorio del crimen organizado. Eso lo dice la ONU. Pero es que a mayores dice que en España la connivencia entre bandas, como antes decía Mariló, es tal que hasta entre ellos intercambian experiencias para mejorar el rendimiento de la actividad ilícita. Y eso lo dice un informe oficial de Naciones Unidas. O sea, con lo cual, evidentemente, que está interrelacionado. Por eso, la indignación de algunos por el hecho en sí de la regularización esta de los 500.000 inmigrantes que quieren hacer el mismo día que además países de Europa se están planteando seriamente prohibir, incluso en sus constituciones, las regulaciones masivas por el efecto llamada que produce Alemania, por ejemplo, que acaban de poner la tarjeta de débito. Y aquí en España es al revés. Claro, ¿quién se hace cargo ahora de ese problema? Y yo me imagino que estas mafias de trata de seres humanos que están con la inmigración irregular haciéndose de oro, ahora estarán dando palmas porque si alguien está incentivando que el dinero ilícito que han ganado sea mayor es con esto. Es decir, usted viene con dinero aquí que es ilegal, vamos a hacer todo lo posible para que usted no siga trabajando aquí. De esta forma lo están indirectamente normalizando, blanqueando, lo cual es tremendo. El objetivo principal de las mafias es el poder y el dinero. Por lo tanto, ellos trafican en todo, en droga, en el ser humano, en lo que sea para ganar dinero y para hacer el dinero. Además, también tiene mucha relación también las mafias con el terrorismo también, o sea, con tráfico de armas, con facilitar las armas a los terroristas y de todo porque a ellos le vale todo, a la mafia le vale todo. Mientras que pueden ganar dinero y pueden tener un poder dentro de un estado, pues pueden traficar en todo. Y esas mafias dependen de, según dijo el señor Hugo Hacha, están relacionadas con un crimen transnacional que lo que pretende al fin y al cabo destrozar Occidente. Claro, ellos se aprovechan también de algunos estados fallidos como Libia, como Yemen, entre comillas, Venezuela también, no es que dentro de Venezuela vale de todo y Ecuador, como en todos los países es el que se puede hacer algo dentro de esos países, se aprovechan de ello y sobre todo hoy día en el Mediterráneo Libia, de Libia sale todo. Yo no sabía principalmente qué mafias, qué países pueden estar utilizando esa entrada o salida. italianas, mafias de Malta, todos los que están cerca de la costa de Libia están utilizando Libia porque Libia es un estado fallido, ahí no hay gobierno, ahí gobiernan las tribus y los grupos radicales islámicos y pactan con ellos y ahí vale todo con el dinero. Muy rápido que no vamos a publicidad, señor. Bueno, yo como conclusión decir que cuando tenemos un problema los que somos profesionales de la seguridad intentamos encontrar las soluciones y ver qué respuesta podemos dar a ese problema. Ahora mismo como decía entre las instituciones no funcionan porque no interesan que funcionen porque estamos bajo un gobierno social comunista que lo que quiere es derribar todas las instituciones y como hace normalmente en todos los países es reventar y destrozar todos los pilares de la sociedad para desde la ceniza intentar construir un nuevo país bajo sus preceptos siempre lo han hecho así y bueno en este caso nosotros no tenemos a nadie más que a nosotros mismos la sociedad civil tiene que seguir intentando defender lo bueno que queda las instituciones lo bueno que queda en la seguridad civil lo bueno que queda entre la policía nacional lo bueno que queda entre nuestros jueces lo bueno que queda entre los fiscales lo bueno que queda entre los educadores entre los médicos todos los sectores tienen personas responsables patriotas que son verdaderos profesionales y que están tanto o más preocupados que nosotros porque ellos lo ven en primera fila esta problemática y que es importante que estos profesionales serios responsables y patriotas no se encuentren solos y estén apoyados por la sociedad civil muy rápido lo disfrazan de causa humanitaria y no es nada más que el caballo de Troya para acabar con nuestro sistema de libertades y derechos fundamentales pues nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque la Costa del Sol ya hemos tenido antes un adelanto Cádiz Barbate zona de guerra en la Costa del Sol se está convirtiendo lo mismo atención estamos hablando de que directamente Marbella es la ONU del narco los marroquíes de Holanda sustituyen a la discreta mafia italiana atención los marroquíes los marroquíes sustituyen a la discreta mafia mafia italiana lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano